El noviazgo. No hay llaves, hay senderos. Cuando nos conocimos con Mada, ella vivía siempre en el día siguiente, y el vapor del té le empañaba el cristal de los lentes. Igual que en el ajedrez, donde el rey es la pieza más vulnerable y que necesita más protección, y la reina es la más poderosa, así somos nosotros como pareja. Dos recién llegados a estos gozos del vínculo. Probamos ante la misma hiel, pisamos el mismo fango. Yo un imaginador compulsivo, ella ni fu ni fa. Ya pasó un calendario compartido juntos. En las inmediaciones de las ansias me afeité y compré unos chocolates. Compruebo la provisión de café, la estoy esperando. No puedo, no debo dejar que la tarde se nos escurra de las manos. La noche fue sin párpados, el amanecer absorto, y ella hundía sus raíces fosforescentes en mi plexo. Yo tocaba las emociones de su sombra, éramos todos los latidos y ninguno. Las cremas y perfumes que siempre se ponen en el rostro me dejan un sabor picante y pegajoso cada vez que la beso.